María Chantal Miller y sus hermanas son tan ricas que sus historias de amor merecen ser contadas. Este fin de semana, el Sunday Times publicaba la lista de los más ricos de Reino Unido, en donde aparece por supuesto la monarquía británica pero donde también está la familia de María Chantal, la enemiga de Leticia desde que arremetió contra ella tras el rifirrafe entre Doña Sofía y su nuera en la Catedral de Palma. . Según ese medio británico, la mujer de Pablo de Grecia y sus hermanas ganaron 420 millones de libras , gracias al fondo de inversiones que poseen. . Los padres de Chantal tuvieron otras dos hijas, Pia Cristina y Natasa Alexandra, y a todas las llevaron al colegio más caro del mundo, en Suiza. . María Chantal se casó con un príncipe, igual que Natasa, y Pia lo hizo con un Getty. . Las Miller, de pequeñas. . María Chantal Clairi Miller llegaba al mundo en el Londres de Maciel y el Alala, un 17 de septiembre de 1968. . La capital del pop estaba revolucionada por el Eijude de los Beatles, que alcanzó el número uno aquel año, por encima de, City None, de Doc of the Bay, de Otis Redding, y del Suncine of Your Love, de Creamo el MRS. . . Robinson, de Simon Edgar Funkel. . Los padres del bebé no sabían que Chantal iba a ser princesa consorte de Dinamarca y duquesa consorte de Esparta. . . Pero sabían que iba a ser muy importante sobre todo porque eran muy ricos y la educaron para ello. . Mientras que los padres de Leticia, una enfermera y un periodista, hacían encaje de bolillos para llegar a fin de mes y llevar a sus tres hijas a colegios públicos, en Oviedo y en Madrid, los Miller gastaban cifras inimaginables en coronar a sus tres chicas como candidatas a princesas. . . Y lo hicieron muy bien. . La educación de Marie Chantal sin embargo no impidió que perdiera la compostura y atacara a Leticia desde su Twitter lo cual le costó un zasca desde Zarzuela, vi a su marido, íntimo de Felipe, además de primo para que retirara sus insultos. . . La fortuna de los Miller procede de su padre, Robert, 83, dueño de los Duty Free de los aeropuertos de Asia y América desde hace más de medio siglo. . . Y empleó bien su dinero. . Hoy su hija mayor es la esposa de Pablo de Grecia, el príncipe heredero de Grecia y duque de Esparta hasta 1974, y príncipe de Dinamarca. . No es probable que Chantal sea reina como Leticia, porque Grecia es una república, pero sus títulos están avalados y reconocidos oficialmente por la corte de la monarquía danesa, o sea que son títulos legales en el reino de Dinamarca. . Chantal y su marido, muy amigo de Urdangarín, por cierto, vivían en un palacete en Londres, tal vez tan fabuloso con la Zarzuela, aunque ahora Pablo y ella han vuelto a Nueva York, donde ya vivieron los primeros años de casados, porque allí estudian sus hijos, sus príncipes. . . Todos los miembros de la familia real griega con excepción de Marina, consorte del príncipe Miguel, y las princesas Alejandra y Olga, ostentan los títulos de príncipes y princesas de Dinamarca con el tratamiento de Alteza Real, todo un triunfo para la hija del millonario estadounidense Robert Warren Miller y la ecuatoriana María Chantal Pesantes Becerra, Neemaría Clara Pesantes Becerra. . El dinero y, por qué no decirlo, la exquisita educación de los Miller hicieron que las dos hermanas de María Chantal también se casaran muy bien. . Pia Chistina, dos años más pequeña, estuvo casada 13 años, de 1992 a 2005, con Christopher Getty, que no es hijo de rey pero con ese apellido no le hace falta. . . Con él tuvo cuatro hijos. . . . . . . . . . Aunque María Chantal nació a orillas del Támesis, vivió en Hong Kong hasta los 10 años, y después estudió, igual que sus hermanas, en el Instituto Le Rosey, en Suiza, el colegio más caro del mundo. . 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 María Olimpia, de 21 años, Constantine Alexios, de 19, Achilleas Andreas, de 17, Odiseas Quimón, de 13, Aristides Estavros, de 9. Todos son príncipes pero, como María Chantal, es muy poco probable que ninguno reine, como Leticia. ¡Suscríbete al canal!